Hola parceros y parceras estamos en un nuevo video para el canal y hoy volvemos a Minecraft y por fin con la miniserie ya que en el anterior video pues no puede grabar, no quedó grabado, no se por qué Pero bueno ya estamos aquí en la miniserie, estamos aquí con un papel y hay tour45 que faltaron dos suscriptores más para entrar, pero bueno Ya futuramente si les gusta la miniserie pues habrá más suscriptores en el servidor, por ahora solo estamos nosotros Así que aprovechando que estamos en el mes de Halloween pues instale unos mods de magia, pues como les dije en el anterior video que tenemos un mod muy completo de magia Como hechizos, libros, nivel maestro, un montón de ítem, un montón de bloques, un montón de armaduras, entre muchas cosas Y obviamente armas que serían las varitas para hacer los hechizos y otros mods como espectro de hielo, espectro de relámpago, lobo espiritual, caballo espiritual, un fénix Gigante de hielo, espectro de golem, espectro de las sombras y elemental de tormenta, bueno entre muchos más como magos buenos y magos más bajos Y por último, no se que sea esto, pero bueno tenemos muchas cosas, tenemos también el deco craft, tenemos también el security craft Tenemos muchas cosas en este mod como las mochilas que va a ser muy importante Y como por último también tenemos el mod de las animaciones, que podemos hacer animaciones con la tecla O Y con la P podemos ver todas las animaciones que tenemos Pero bueno, vamos a empezar primero poniendo el servidor en modo fácil, bueno me enteras, modo normal Y vamos a estar empezando de una vez, creo que ya está, si ya está en modo nivel difícil Así que vamos a empezar primero normalito, rompiendo un árbol Que ya va a ser uno, un visaje Que ya todos conseguimos el mismo logro Perfecto, vamos a seguir hasta encontrar lo que sería hierro Opa, aquí encontramos ya harto carbón Creo que picamos, picamos, ya tenemos cuidado Pero ya tenemos el hierro ya hecho, un cristal curioso que ya encontró Ah, por cierto ese cristal es para hacer las varitas de mago Que se hace con una pepita de oro, un palo y ya ese cristal Pero esa es la del nivel novato Para subirla de nivel necesitamos usar hechizos Y seguirán subiendo hasta el nivel aprendiz Y después, uy su madre Venga Dios Dios Venga, 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 venga Está ya Ok, ya encontramos un cristal Ah, no tengo hierro A ver, tan, cristal Cristal, perfecto Ya solo nos falta una pepita de oro Y allá hay carbón, a ver Zombi Ok, hay una probabilidad de que los zombies nos den un libro De hechizos Es una probabilidad muy baja Pero si no tan libros Y la estela de la NESP Ojo, creeper Tan, tan, tan Tan, tan, tan Perfecto Ah, era menos un cerdito por ahí Ojo, un escaleto Haciendo tan hueso y Solo tenemos un hueso a ver Toma, bro Sí, se enamoró Vamos Vamos Ya tenemos nuestro primer lobo Sí, sí Ya Ojo, encontramos una base de magos Dios Bueno, base de magos No Ojo, ojo Que estos quitan siempre harta vida Vamos, vamos Lobito Ataca Eso Vamos Yo si no tengo comida Vamos a ver rápido Lo que tiene esto Vamos, vamos, vamos Vamos Libro Pompas Pompas Perfecto Esta sería una de las bases Ya las otras son de magos Que ya son más difíciles Ok Esto si lo matamos Nos pueden dar algo bueno Fuck 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 Que tenemos Ya otras cuatro Ya podemos hacer unas botas Pero no vamos a hacer botas todavía Divorceados Divorceadas Vamos a robar para una pechera Perfecto Ya tenemos la casa La casa hecha Ahora vamos a hacer una puertica Y listo Seguir cazando Aparte de eso Ya casi nos vamos a quedar sin hierro Así que buscar hierro también ¿Están? Tenemos nuestra puerta Vamos también a hacer nuestro cofre Para guardar lo que sería basura Así que no lo necesitemos A ver, aquí tenemos uno que nos robamos Aquí no hemos encontrado ningún diamante Uy Más cristales Bien Bien Aitor se sigue muriendo Ok Creo que otra cueva Va a eliminar toda esta lava Ok Diamantes Ya hemos encontrado diamantes GG Aquí Cuatro diamantes Bien Más 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 Vamos Vamos Ocho diamantes GG Ok Parceros Creo No No hemos logrado salir Creo que ya casi Vamos Vamos Subimos otro poquito Lo que es por aquí Ya Ahora si por fin logramos salir De esa gran cueva Y muy buena Una muy buena cueva Este creo que mejor Mejor me hago un pico Bueno parceros Acabamos de encontrar Otra zona de 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 brujos Bueno Entre comillas De brujos Para romper esto rápido Y breves parceros Ya tenemos lo que sería La pechera Que nos da Más 5 de armadura Que es la de mago La túnica de mago Se llama Y las botas de mago Que nos dan 2 de armadura Solo nos falta el casco Ya que se nos rompió Ahora vamos a Hacer lo que sería La mesa de encantamiento Que A ver Espere Cogemos esto Cogemos el oro Cogemos No me acuerdo Que más era Ah La roca La roca La roca La roca Y mire Ya tendríamos Lo que sería nuestra Epa Ya no había encontrado Llamante Apenas entrando Ya tenemos nuestra mesa Ahora vamos a hacer Lo que sería Nuestra primera varita Tan 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 Ya tenemos nuestra varita Eso nos busca Buscar al menos Un hechizo A ver si alguien tiene A ver Necesitaríamos al menos Las que solo tenemos Un Una Espetal Necesitaríamos al menos Mínimo 3 4 Del mismo Así que está difícil Vamos a hallarnos el oro Y el mágica Y el que está El mágico Por si hay moscas Aquí ya se currió El diamante Y bueno Para eso Hasta aquí el video De hoy No No es que hayamos avanzado Mucho Pero al menos Tenemos ya la pechera Y las botas de mago Y ya tenemos Ya una espada de diamante Entre otras cosas Y vamos a ver Si conseguimos En el otro capítulo Estar al menos Full Full con armadura De mago Y Y al menos Tener uno que otro Hechizo En la vara Aparte que Para estar en modo Aprendiz Tener la vara Al aprendiz Necesitaríamos Un libro Que solo se puede conseguir Traeándolo Con magos Buenos Y Y subiendo El Y subiendo El nivel De la vara Pero bueno Hasta aquí el video De hoy Así que si el video Te gustó Deja tu like Y suscríbete Y sin más que decir Me despido Y suscríbete Y suscríbete